porque mire los fuertes vientos que azotan al sur de California volvieron a desatar una marea de fuego que tienen alerta máxima a las autoridades, esto en el condado de Orange. Y ante esta emergencia, miles de residentes ya han sido evacuados. Nos vamos en este momento con Rosa María Orba, quien nos tiene todos los detalles desde el lugar de la noticia. Adelante, Rosa María, vamos contigo. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Colegio Santiago, en donde la Cruz Roja está asesorando a todas las familias que han sido evacuadas por este incendio. Bonfire. Este es el informe. Los vientos de Santana provocaron incendios en el condado de Orange. Según las autoridades, el siniestro surgió ayer por la noche y obligó a cientos de familias a evacuar. Las áreas afectadas son Silberado Kenio, Mojexta Kenio, William Kenio, Foothill Ranch y Portola Hills. Hasta el momento se han quemado 3,600 acres y está contenido en un 0%. Don Adrián tuvo que dejar de trabajar por esta emergencia. Levanté como a las 6 de la mañana, ya miré, pensé que era niebla eso, pero no, después veo que es humo. Y ya me levanté, me puse a mirar y veo que por allá, por el, no sé cómo se llama, el freeway que está por allá, se ve que de por ahí está ardiendo y está dando vuelta el humo con el viento. El incendio llamado Bonfire se mantiene amenazante y hay bandera roja por los fuertes vientos. Eso sería como lo primordial, ¿no? La evacuación para el bienestar de la familia y por la seguridad de todos. Pero pues gracias a Dios a nosotros pues no nos tocaba, pero si en algún momento nos llegara a tocar sería lo primero, evacuar. En el condado de Riverside, dos incendios forestales provocaron el cierre de la autopista 71 en ambas direcciones, desde el freeway 91 hasta la 83. Cientos de bomberos continúan trabajando por aire y tierra para poder sofocarlos. Si usted es una de las familias evacuadas, tiene que comunicarse al 714-628-7085 para que pida más información que es lo que tiene que hacer en momentos de evacuación obligatoria. Regreso con ustedes.